En este video informativo de salud y seguridad minera, veremos la historia de un chofer que al pararse el vehículo que manejaba, se quedó sin frenos y el conductor no tuvo más remedio que tratar de controlar su camión mientras bajaba una montaña en reversa. Este accidente tuvo lugar en 1980, cuando los viejos camiones no tenían sistemas de dirección de emergencia. El superviviente ahora tiene su propia compañía de transportes. Veamos cómo nos describe su accidente, qué nos recomienda verificar antes de manejar un vehículo y qué piensa de los cinturones de seguridad. Señor Sanders, sé que cuando empezó a trabajar como transportista en las minas, tuvo un accidente muy grave. Le agradecería mucho que nos contara qué fue lo que pasó. Claro, con mucho gusto. El accidente del que habla lo tuve con un camión de 50 toneladas. La planta de preparación en la que estaba preparaba el carbón durante media jornada de trabajo y daba mantenimiento durante la otra mitad. Al final, cuando la planta había dejado de operar, yo tenía que manejar el camión hasta la ladera y descargar la carga de desecho que se había cargado ese día. Como me habían asegurado que el tanque de combustible estaba lleno, cuando empecé a trabajar, quise subir a la montaña. Descargué una vez a unas tres millas de la ladera, en un lugar cuya pendiente era de un 14% aproximadamente. Al descargar el material, el camión parecía funcionar normalmente. Sin embargo, cuando subí a la parte más empinada de la montaña, el camión se quedó sin combustible y se empezó a ir hacia atrás. ¿Qué fue lo que pensó en ese momento? En momentos como ese, uno piensa miles de cosas. Aún recuerdo claramente cómo, al darme cuenta de que no tenía frenos, empecé a imaginar un sinnúmero de situaciones. ¿Hacia dónde ir? ¿Cómo salir? Pensé en saltar, pero me di cuenta de que el lado del conductor estaba al frente del muro de corte alto y que además corría el riesgo de ser aplastado por el camión. Por eso fue que se quedó en el camión, ¿verdad? Sí. ¿Traía puesto su cinturón de seguridad? Sí. El camión empezó a irse hacia atrás cada vez más rápidamente. Al mirar en el retrovisor, vi a otros camiones que también iban a descargar a donde yo lo había hecho y que estaban a unos 100 pies detrás de mi camión. Como no teníamos radio en el camión, no había manera de advertir a nadie. La única opción que tenía era tratar de girar el volante tanto como pudiera para irme al lado de la ladera. Desgraciadamente, como el sistema de dirección era hidráulico, solo pude girarlo un poco, es decir, unos 90 grados, y fue así como empecé a irme poco a poco hacia el lado de la ladera. Antes de que parara el camión, se estrelló contra la ladera. Voló unos 40 pies y finalmente cayó de lado sobre la carretera. Para ese entonces, la plataforma se había separado del camión. El motor se había salido y la parte posterior había volado como si hubiera habido una explosión. Luego, se deslizó sobre su costado aproximadamente unos 200 pies. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera traído puesto su cinturón de seguridad? No quiero ni siquiera imaginar lo que hubiera podido pasar. Por suerte, lo único que quedó de la cabina es la parte donde yo estaba. ¿Sabes si el día del accidente habían verificado el vehículo? Y si sí, ¿saben qué estado lo habían encontrado? En ese entonces, aún no se checaban los vehículos antes de ser usados. De ser así, el accidente no hubiera ocurrido. Me hubiera percatado de que a ese camión le fallaban los frenos, que no le habían puesto combustible, y por lo tanto, nunca hubiera tenido ese accidente. ¿Qué es lo que usted verifica en un vehículo antes de dar su autorización para que se lo lleven a trabajar? Hay varias cosas que se tienen que verificar en un examen como esos. Por ejemplo, el chofer debe checar la parte visible, es decir, la carrocería, las llantas, los muelles, el nivel del combustible, el estado de los frenos, cualquier posible fuga de aire de las llantas o de líquidos en el lado interno de las mismas, la dirección y todos los dispositivos de seguridad. Si pudiera dar un consejo a los choferes, ¿qué es lo que les diría? La primera recomendación sería que no les entrara el pánico en caso de que tuvieran un accidente. La segunda, que trataran de tomar la mejor decisión lo más rápidamente posible. Personalmente, creo que cuando se pierde el control del vehículo, lo mejor es quedarse en la cabina con el cinturón puesto. No se sabe hacia dónde va el camión y además se corre el riesgo de ser aplastado por el mismo. Los que lo han hecho, se podría decir que han sido perseguidos por su propio vehículo. La seguridad es la prioridad número uno en la compañía de transporte Sanders. Reconocemos lo importante que son los cinturones de seguridad, el uso adecuado de los equipos y el entrenamiento adecuado. En esta empresa, sabemos que es vital traer puesto el cinturón de seguridad, porque gracias a él, sigo con vida. Terry Sanders sería el primero en decir que si no se hubiera puesto el cinturón de seguridad, ahora estaría muerto. Sigan su ejemplo, usen su cinturón de seguridad. Cuídense y hasta el próximo video informativo de la Emsha.